¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los chases, SPH's que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos, como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues aquí andamos tempranito en una Target Pasamos a ver si de pura casualidad encontramos algo Y como ven, hay bastante material Pero en Premium sí está vacío, no hay nada Nomás están esos Batman que están buenos Pero son a escala un poquito más grandes En básicos prácticamente no hay nada Son cajas pasadas Son de la caja K Sí, de los 10 pack Y lo que estaba viendo es que aquí ya Los días pasados no había visto que ya están colgando el 2 pack O sea que hay que estar buzos para poder agarrar algo Porque si está canijo hasta el momento no han dejado nada Todos se lo llevan Pero vamos a seguir buscando, buscando, buscando Aquí está el pack donde viene Rosalina Y qué más, qué más vemos por aquí Aquí están los Tesla Los RF Tesla Que para mi gusto está feo el modelo Sinceramente Tenemos el GTR por allá Y de este lado tenemos los Mozart Trucks De las Tortugas Ninja Estos Nine se los lleva Este buen Shaker se ve bastante, bastante bonito Los colores que tiene se ven muy, muy padres Lástima que no coleccione Mozart Trucks También este que en su momento nos confundió Que era un Treasure Home por el escudo Pero resulta que no era Treasure Home Siempre lo trae Es un casting que siempre trae el escudo Y aquí tenemos el Twin Mill También está medio locochón ¿Cuál otro viene en esta serie? Vamos a ver, vamos a ver O Natroca Natroca rosada Yo creo que ya se las mostré la vez pasada Aquí solo tenemos el Bone Shaker Y qué más, qué más Ahí está un trenecito, vean Ahí está la troca me parece Y esas son, esas son esas piecesillas Y seguimos con los Monster Jam Estos no solo se los enseño Porque eso ya los vimos en veces pasadas Aquí tenemos lo que vienen siendo los Green Line Y esta otra que está muy chida Pero esas llantas que le ponen están muy horribles Para mi gusto Así es que simplemente la vamos a colar Aquí está otra La King La Ford 250 Esta está chida el color Está la amarilla Aquí está la negra Que les digo que parece la Toyota De volver al futuro Y ahí hay otra azul Y ahí está otra azul Vean nomás Esta está muy chida Es una K10 Está bastante perrona Y por este lado Están los Johnny Lining Vean el bolchito azul Está chulo el bolchito Pero estos están casi a 10 dólares 9 dólares Más taxes Aquí tenemos el Mustang Esto se los había enseñado En el video pasado Vean nomás Están chidos Porque traen su cajita Para guardarse y todo Pero si están caritos Casi 10 dólares Tenemos los de Monopoly Y aquí están Los de Monopoly Pero no hay nada No hay nada Vuelan Vean este Que está en color mate Este es un Cadillac El dorado Vean que chula Los renes rojos El rojo y el negro Wow Se ve de perlas La neta que está Muy muy padre Y aquí está también La que viene siendo Como la de las casafantasmas Una ambulancia Que yo creo que también Está muy chida Pero no Esta vez vamos a pasar No nos vamos a llevar Simplemente se los mostramos Y voy a ir a otro par de tiendas A ver que más encontramos Por allá Y bueno Aquí pasamos A lo que viene siendo Otra Otra Target Y como ven Si hay bastante material Vamos a ver que hay Bueno Esta troca Que siempre la dejan Igual a esta ya Tenemos estos Tomica Esto no los había yo visto Esta es una Mercedes Ven que está Bastante Bastante accesible Solo que tienen Llantas de plástico Vean nomás amigos Un Lamborghini Huracán Que está Está bastante chido La neta Si está bastante chido Y este Lotus También Está un poquito raro Pero Pues aquí está Y Que más Ahí tenemos otro Lambo Otro Lotus Que viene siendo el bus Este es el único Que compré Y Por ahí hay otro par de buses Es todo lo que hay Los Johnny Lining Estos parece que ya Los habíamos visto Pero creo que Colgaron más Aquí está El SuperBi Compartible Habíamos visto Un Cremita Y Un amarillo Me parece Y Vamos a ver Que más hay Ahí está el crema Y Esto Lo que hay por aquí De Greenlight Igual También son los mismos Que habíamos visto De hecho Esto ya está revisado Ahí Hay unas piezas tiradas Y Pues Pues no tuvimos suerte Brothers Estamos ahí Está todo aventado Todo movido Yo creo que pusieron Ayer material Auro World Si me sorprende Porque De estos no había visto Yo en En la Target Y vean nomás Aquí tenemos Un Auro World De hecho aquí está Un Corvette Que está bastante Chido Y Aquí está La Wagon Que es un Nova Y aquí está Colgadita Vean nomás Ahí está El Dorado Aquí está El Dorado Aquí está Otro Creo que viene Una troquita Roja Exactamente O la gris Puede ser Viene una troquita Esa es lo único Que se fue Pero me sorprende Porque yo no había visto Auro World En lo que viene siendo El Target Así es que también Ya están poniendo Auro World Y aquí hay más Johnny Line Es que aquí Si pusieron Muchas muchas Piezas Vean Green Line Johnny Line Todo mezclado Todo misteado Pero Bastante buen Material Y Pues aquí están Los Monster Trucks Hay Más Teksla Aquí tenemos Aquí parece que van Los Tupacs Pero Pues no hay nada Están estos Buechitos colgados Están los de Star Wars Y Los Team Transport Y Cantidad de Flying Custom Los Flying Custom Les puedo decir Que la chida La chida Viene siendo El Pontiac Y este también El 55 Y Pero aquí parece Que aquí están Estos son los chidos Estos son los chidos Brothers Ahora que mandemos La caja Vamos a mandar Varios de esos O Si buscan Algún Modelo En específico De estos Que están aquí Pues Nada más me dicen Para Tenerlo En cuenta Y así La próxima caja Que mande Mande un poco más De De esos Pero si no Simplemente Vamos a mandarlos Pontiac Que yo creo Que son los más chidos De esa serie Y Pues nada amigos Ya Vamos para la casa Ya recorrimos Tres tienditas Yo creo que esto Como les digo Esto lo pusieron ayer Porque no hay nada Está un tiradero Por ahí Y Como siempre Brothers Si les gustó mi video Los invito a que se suscriban A mi canal Lo compartan Le den like Y nos vemos En una próxima cacería Hasta pronto Bueno amigos Aquí andamos En una Walmart Pasamos a ver Que podemos encontrar Venimos de Hacer un chequeo Con aire Y como ven Hay un montón De piezas Todas Movidas De todos lados Pero Encontramos esta serie De boulevard Vean nomás Está el corvette Tenemos este Este que es el Summit Llentas de goma No vean La cortadura Del dedo Tenemos el Lancia Otrosana Que están dos series Completas Es lo que hay También lo que vemos Es que también Ya empiezan a poner Greenlight En Lo que viene siendo Este Walmart No lo sabía yo visto Aquí se van a quedar Dos series completitas Los Auro Me parece que eso Se los mostré La vez pasada No estoy tan seguro Y Pues ahí están Los de los Dálmatas Los de He-Man Vamos a ver Que más hay Por acá Como que Recomodaron Todo este rollo Así es que Por eso Se ve todo Disparejo Aquí están Los de Mario Los de Cars Los Monster Trucks Aquí tenemos No sé Que más Bastantes buenas Piezas Aquí está Esta La Bigfoot Está muy Muy chida Pero no Hay nada Nuevo Aquí están los Johnny Lightning Dobles Yo creo que De este Si había Algún Shade Porque Por lo regular Vienen Seis piecacitas En la caja Y aquí Nada más Están cuatro Eso es que Tal vez Tal vez Este está Bastante chido La verdad Johnny Lightning Tiene buena calidad No todas las piezas Me gustan Pero Hay unas piezas Bastante Bastante chidas Y aquí están Los Mystock Los que vienen Siendo Greenlight Que diga Mashbook Ando medio perdido Todavía Todavía tengo La insolación De ayer Que el calor Estuvo Cañón Cañón Y Pues nos Nos vamos Saliendo Saliendo Vamos Viendo Aquí Aquí Tenemos Aquí Si pusieron Una caja Pero vean El cochinero Que hay La verdad No Como ya está Todo revisado No ganas De revisar Aunque Pues uno No sabe Si en todo Este mugrero Este Digo mugrero Porque la neta Si Da pesar Ver algo así Pero Son como Aquí está Otro Miren Lo trajeron Para acá Y aún así Falta uno Así que Tal vez ande Por ahí También el otro Y Pues nada Amigos Nada Que andemos Buscando Allí en este Walmart Y Pues seguiremos Seguiremos En las cacerías A ver Que más Encontramos Vamos Vamos